Entra el jugador y empieza a tener una. Atento que ahí no va a caer la pelota. ¡Cool! El jugador recibe apoyo. ¡Venga! ¡Ahí está la ventaja! ¡Lizarazo! ¡Viene con ganas! ¡Cool! Han cortido la redonda. Christian Borja. ¡Dispara! ¡Gol! Último minuto del partido. Tiro de Kina y Kina sumar uno. Lo tiene y está. ¡Gol! Señores, ha habido ya el equipo. Está en el banco. Se acerca, suena de ataque. Se abre el paso y puede ser la oportunidad. ¡Eso es pero bueno! ¡Esta es de buena! Se acerca, suena de ataque. ¡Gol! No sé qué era. ¡Eso es el barricito! 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 Así está. Bienes con vos, véo. ¡etinado porran de las beturas g2, 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 g2. El público se lo va a invadir. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Solto! 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 ¡Arranca nuevamente el partido 1-0! ¡Respuerza la preciosa de Taché! ¡Fue la pelota, arregla la mano! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Gol! 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 ¡Muelve! ¡Muelve, tiro libre! ¡Nueve! ¡Y se sentente! ¡Vamos a ver si le da resultado! ¡Es el rebote! ¡Es que a dos una troca de onda! ¡La pinchabas! ¡Parece que se le cambiaron los botines! ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! ¡Que tremendo humor, la cámara regalenta! ¡Tremendo el mérito del delantero, Mario! Es una buena oportunidad en el tiro libre Quijain le pega Vaya calidad Pero le cortan el balón Entra el jugador y Quijain te cae una Colócalo y paro Se van acercando, viene una oportunidad clara GOOOOOOOL Cristian Borja Fuente de margolidad Sigue sin parar, ganas de fina ¿Qué voy a hacer? Siempre responde, me responde, tiene una oportunidad GOOOOOOOL Cardiacando con el jugador Movimiento de rubbing en el sugi Movimiento de distintos Evدesta club deetas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!